Continúan realizándose las maniobras por parte de elementos del heroico cuerpo de bomberos para retirar los escombros y el vehículo involucrado en este accidente donde lamentablemente dos personas perdieron la vida, un trabajador y el conductor del vehículo. Por lo cual hay cortes intermitentes a la circulación. Ha llegado ya una grúa de la Secretaría de Seguridad, quien está enganchando el vehículo para finalmente retirarlo y reabrir parcialmente la circulación. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.